Aristóteles Batista Maestre, su esposa y sus cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad, no ocultaron su felicidad por la entrega de electrodomésticos como abanicos, sanducheras, licuadora, plancha, olla a presión, mercados, un radio y kits escolares recogidos por el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Nacional. Esta es una obra de Dios. Le doy gracias a él porque francamente esto se necesita aquí en esta casa. Hasta su humilde vivienda en la carrera 19, número 3538 del barrio San Martín, llevaron las ayudas recogidas en mercabastos, el mercado público, el comercio y varios almacenes que se vincularon con la causa de esta humilde familia que ha pasado cientos de vicisitudes desde que un borracho arrolló al señor Aristóteles Batista el 25 de mayo de 2015, cuando caminaba por un andén de la carrera 16 con calle 24 del barrio 12 de octubre y redujo al evanista a una silla de ruedas. Pero tengo la fe en Dios que él puede estar en una silla de ruedas y yo le decía a mi Dios que me lo regresara vivo, no muerto, para que viera levantar sus hijos. Y yo tengo mucha fe en que mis hijos en estos momentos vamos a seguir adelante. Que Dios bendiga a la Policía Nacional. Como consecuencia del fuerte impacto, Aristóteles Batista Maestre perdió la movilidad de sus piernas y está dedicado a su recuperación. Su hija mayor tiene 26 años y padece hidrocefalia. La situación económica es precaria, de ahí que la Policía Nacional, la Red de Apoyo y la Policía Cívica hayan aunado esfuerzos para adelantar la campaña. Es el pago mejor que podemos tener, ver la sonrisa de las personas, de los niños sobre todo, cuando reciben estas cosas muy pequeñas pero que entienden que el que se las está entregando lo está haciendo con mucha emoción, con mucho cariño y de verdad con un compromiso de corazón por la ciudadanía. Es una manera de hacer paz, de tener un acercamiento entre los unos con los otros, de mediar, de que mejoren las condiciones de vida, de hacerlo notorio para que la Gobernación, la Alcaldía también los apoyen, les den un verdadero apoyo que sea como más eficiente. La familia también tiene otras necesidades como útiles de aseo, tres uniformes de educación física para el Colegio Lenidas Acuña donde estudian los niños, un cojín de tela para utilizarlo y sentarse sobre la silla de ruedas y evitar inflamaciones. Quien quiera entregar una ayuda a esta familia puede comunicarse al 321-787-3118. Gracias por ver el video.